¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Bioshock 3 o Bioshock Infinity, algo así, ¿no? Parecido. Bienvenidos al primer capítulo, voy a tratar de hacerlo un poco largo, no tan corto, pero vamos a ver cómo funciona. Esperemos que sea de su agrado, no olviden dejar sus likes, comentarios y nada más, vamos a besarla y me gustaría saber de qué país son, de dónde son, de dónde me ven y cuándo fue que me conocieron, en qué video y nada más, ¿no? Espero que lo disfruten, vamos a jugar una partida en súper difícil. ¡Vamos para allá! Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. ¡No se mueve! Ya lo hará, en algún momento. Es de suponer que sí. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo. ¡Eh! ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Mis expectativas de este juego son grandes. Vamos a ver cómo va. Bueno, por lo menos la entrada es impresionante. Los gráficos del último Bioshock lo deja pateado. Este es un Bioshock increíblemente mucho mejor que el Bioshock anterior. Increíbles los gráficos, ¿eh? ¡Wow! Déjenme decirles que este es uno de los Bioshock que más me ha impresionado hasta ahorita. Y de lo que me he dado cuenta de que ha cambiado es que el personaje tiene voz. ¡Wow! Perdón, soy Booker de Wit. Supongo que me están esperando. Te dejaré... ¿Cómo? Te dejaré... ¡Oh, puta madre! Te dejaré libre de todo pecado. ¡Wow! Ok, revisemos de aquí. Vamos a ver si encontramos monedas. Parece que sí puedo agarrar monedas. ¡Yeah! ¡Wow! Tenemos barriles de dinero. Ojalá que existieran de verdad, ¿no? Usar la palangana. Buena suerte, amigo. Nice. ¿Qué dice aquí? Free room. ¿De qué dice aquí? Oh, man. ¡¿Hay alguien?! ¡Hola! Registraron, Mario. Oh, fuck. Oh, yeah. Vamos a robar en este lugar, entonces. Oh, servirá el teléfono. Veamos. ¡Hola! ¿Quién del otro lado? Aquí Rick. Rick de Walking Dead. Muchos se quejaron de mí porque no me acordé del nombre del personaje principal o el jefe del grupo en The Walking Dead. Se me fue de la mente. No sé por qué. ¿Qué fue lo que me pasó? Quizás me puse nervioso. ¡Oh, fuck! Está caliente el agua. Vamos a apagarla porque no se puede desperdiciar el agua. Nice. Este juego está pero de maravilla. Bueno, no hay nada más acá. Sigamos hacia arriba. Oh, ¿qué es eso? Una mano de un niño. Espero que no sea sangre, ¿eh? Oh, no. Me equivoco si era sangre y no era un niño. ¿Con qué te estuvieron lastimando? ¿Con estos cuchillos? ¡No! ¿Y esta sangre de dónde es? Uy, ¿de dónde salió esta sangre? Uy, cuidado. Y si se preguntan en qué nivel estoy jugando, señores, lo empecé en el nivel difícil. A ver si no me va a quebrar la cabeza, pero vamos a intentarlo, ¿eh? En el nivel más avanzado que se pueda de este juego. El difícil. Está el fácil, el medio y el difícil. Ajá. No había nada más allá. Veamos acá. What the fuck? ¡Oh, monedas! ¡Monedas! Son mis preferidas las monedas. ¿No hay más en el barril? No, ¿verdad? Parece el barril del chavo del ocho, pero... Obviamente... Oh, una puerta para un elevador. Seguramente. Usar las campañas. ¡Oh! Tarjeta. X1, X2, X3. Presionar. Seguramente son... Oh, las veces que tengo que presionarlo, ¿eh? Vamos a ver. Una. Dos. ¡Oh, shit! La cagué. Madita sea. No tiene la... No tengo la rapidez para hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Dos. Ok. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Dónde viene el barco? ¿Qué es esto? ¿Un barco? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Se acerca un barco? No me amas. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto alboroto? Para nada. Si no está pasando nada. ¡Oh, man! Ya me puso nervioso esto. ¡Oh, al fin! ¡Nice! Parece que esperan que me sienten en esa silla tan rara. ¡Qué silla más bonita, eh! ¡Wow! Quisiera tener una silla así para sentarme a la hora de jugar los videojuegos. A ver. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La ascensión! ¡La ascensión comenzará en cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No! ¡Ascensión! ¡Ascensión! Me parezco que estuvo a tener un... ¡1.500 metros! ¡3.000 metros! ¡4.500 metros! ¡Aleluya! La bandera parece como la de Estados Unidos Pero no es la de Estados Unidos Parece una ciudad en los volantes, ¿no? Una ciudad con Una ciudad en los cielos Que puede mantenerse flotando Wow ¿Qué imaginación de estos juegos? ¿Por qué te envías un salvaje a nosotros? Esto no te lo traduce, ¿eh? Qué raro No te lo voy a traducir porque es el mecanismo del juego Y no va a poder hacer eso, ¿no? Nada más traduce las voces Pero te deberían de salir los subtítulos, ¿no? No sé por qué no sale Si me preguntan qué calificación le damos al juego Déjenme decirles que este juego ha tenido una gran calificación en las páginas de internet Como GameSpot y IGN Increíblemente Un 9.5 le están dando a este juego Deberamente este juego ha sido calificado como uno de los mejores del año hasta ahorita Esperemos, ¿no? Esperemos cómo funciona A ver cómo va Si me gusta Y esperemos como a medio juego para darle una calificación Por el momento le estoy dando un 8, 5 o 9, por ahí sí Por lo del comienzo Primero Oh, busca cómo entrar en la ciudad Grandioso Primero porque El personaje puede hablar No, es igual como para buscarla Con este ¿Para dónde avanzar? All right Como les decía El personaje puede hablar Los gráficos están increíbles El efecto de sonido Increíble Todo está increíble Centro de bienvenida Wow Vamos a ver aquí Yep Vamos a ir a rezar un poquito Bueno, vamos a robar un poco en la iglesia Ojalá que no los vayan a castigar Oh, miren Aquí hay más ¿Pero aquí qué? ¿Adoran o qué? Oh, reproducir Ama al profeta Pues él ama al pecador Ama al pecador Porque eres uno de ellos Sin el pecador ¿Qué necesidad hay de reventor? Sin pecado ¿Qué gracia tiene el perdón? Wow Parecía una profeta, ¿no? Hablando Oh ¿Dónde estamos? En el cielo O tan cerca como estaremos Hasta el día del juicio Mejor me ahorro esas preguntas Si no quiero que me descubran ¿Y este loco que hace en una sotana? Hey Tengo que descubrir cómo salir de aquí Ok Creo que la forma de descubrirlo Es bajando esta escalera, ¿no? Bajando estas gradas Perdón, no es escalera Tengo un problema bien grave A la forma de expresarme Y cada año En este preciso día Renovamos nuestro compromiso Con nuestra ciudad Y con nuestro profeta El padre Comstock Renovamos nuestro compromiso Con sacrificio y agradecimiento Sumergiéndonos en las dulces aguas Del bautismo Y si el profeta Hubiera abatido a nuestros enemigos Se encuentren en mí Mas no hubiera clamado contra la Sodoma Bajo nosotros Habría bastado Si el profeta tan solo Hubiera clamado contra la Sodoma Mas no hubiera aceptado Los tres obsequios dorados De los fundadores Habría bastado Si el profeta hubiera aceptado Los tres obsequios dorados De los fundadores Mas no hubiera rezado Por nuestra liberación Habría bastado Si el profeta Solo hubiera rezado Por nuestra liberación Mas no nos hubiera guiado Hasta este nuevo edén Habría bastado ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma De abajo? Un recién llegado a Colombia Para purificarse Ante el profeta Los fundadores Y el señor Solo tengo que acceder A la ciudad ¿Acceder a la ciudad? Hermano El único modo De acceder a Colombia Es renacer En las dulces aguas Bautismales ¿Vas a purificarte Hermano? O me aguanto O me doy media vuelta Y me vuelvo al cohete Será mejor Que acabe con esto Vamos Ven y purifícate ¡Aleluya! Aceptar el bautismo Y que me metan ahí Al agua Está fría seguramente Eh No, mejor otro día Adiós Oh no, mentiras Ok, pero no me vayas a ahogar tanto ¿Eh? Yo te bautizo En el nombre De nuestro profeta De nuestros fundadores Y de nuestro señor Oh shit Este vato me quiere matar No mames Oh my god Este vato me va a matar No, no me vayas 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 a matar